y digan hola al podcast hola 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 y sean todos ustedes bienvenidos a este podcast un ser que tú esté funcionando bueno hoy estoy en un escenario completamente distinto estoy en mi casa con mis papás y me gusta más este set, me gusta más este mi sillón, tengo aquí a dinosaurio, así que lo vamos a poner por acá y también saluden a la ranita y bueno la ranita la vamos a poner por aquí y bueno hoy quiero que hablemos de la parte 2 de las relaciones, en realidad tenía como otra cosa pensada pero a raíz de muchas cosas que han venido atravesando mis pacientes pues me resonó más esta otra parte de grabar la segunda parte de relaciones en la primera parte obviamente hablamos de diferentes cosas pero un recordatorio es que cuando tú trabajas en ti y mejor estés contigo mejor va a ser tus relaciones mejor van a ser tus relaciones de pareja mejor van a ser tus relaciones con tus padres mejor van a ser tus relaciones en tu ámbito laboral o sea tus relaciones van a mejorar solo si tú estás en un camino de sanación constante recordemos que un camino de sanación no solo es esta parte en la que yo voy a terapia hago el trabajo o las cosas sí pero también lo que yo hago solita entonces si bien uno va a terapia para entenderse amarse respetarse uno también tiene que ir a terapia para entender qué es lo que pasa en el mundo interno y cuestionarse todo sí por eso es que a mí me gusta mucho escribir y por eso yo insito mucho a mis acompañados y a mis pacientes que todo el tiempo estén en pro de escribir y cuestionarse absolutamente la mayor parte que puedan de lo que pasa a su alrededor entonces últimamente hay que dejar las cosas claras desde un inicio cuando yo estoy empezando una relación cuando yo estoy empezando una relación a veces se puede ver como somos mejores amigos luego queremos ser novios también hay amor a primera vista como le dicen como esta parte de yo me enamoré de alguien y voy a estar con ese alguien y lo estoy conociendo y cualquiera que sea la forma si venía siendo tu amigo o no si venía siendo tu novio o no si venía siendo una relación pasada o no tenemos que empezar a dejar las cosas bastante claras o sea en términos generales lo más claro que yo pueda dejar las cosas y obviamente dejar una conversación abierta a posibles cambios entonces cuando yo me estoy conociendo con alguien hay ciertas metas que yo quiero cumplir dentro de mi relación o que yo piense que no muchas veces yo puedo pensar y asumir que yo estoy en una relación y que sea lo que Dios quiera y como mejor me vaya y sí o sea sí pero también no o sea cuando yo empiezo a andar con alguien voy a cumplir ciertos objetivos aunque yo quiera pretender que mi relación no tiene que cumplir ciertos objetivos o aunque yo vea las relaciones como algo normal siempre estamos para cumplir cierto objetivo y cierta expectativa que tiene la otra persona entonces yo en pro de eso tengo que hablar con esa persona y decirle cuáles son sus objetivos a llegar en la relación conmigo pueden ser objetivos bien fáciles como estar juntos y ver a dónde nos lleva eso siempre con abiertas a la posibilidad de la experiencia abiertos a la posibilidad de ir cambiando también dejar bien en claro cuáles son las pautas para fidelidad hay personas que no les molesta por ejemplo que sus parejas le reaccionen a otras personas en Instagram hay parejas a las que sí y eso yo lo tengo que dejar bien claro yo no puedo enojarme por algo que yo no hablé porque muchas veces se tiende a asumir sí a mí me ha pasado mucho como yo pensé que tú asumías tal cosa yo pensé que era obvio tal cosa y no era tan obvio al final entonces yo sí tengo que cada vez que me voy a enojar por algo es como bueno lo hablamos lo platicamos llevamos un acuerdo ya habíamos quedado cómo iban a ser las cosas si no cómo está siendo este proceso y dejar de pretender y picar que la otra persona siempre tiene que saber qué me pasa a mí o es fácil de asumir para ti puede ser que sea fácil asumir por ejemplo el no me hablaste todo el día era obvio que me iba a enojar pero para la otra persona era como yo pensé que tú entendías que yo estaba trabajando y que por eso no te iba a contestar no sabía que te ibas a enojar entonces ahí es donde uno tiene que pensar antes de enojarse y decir bueno esto lo platiqué antes con mi pareja habíamos tenido esta conversación lo he hablado antes con él o no este tipo de cosas ya después que yo hablé con esa persona cuáles son los objetivos de la relación a dónde es que vamos a llegar si estás en una relación y sos una persona chiquita o sea chiquita quiere decir entre los 13 y 18 años tómatelo con un poco más de calma porque estás chiquita te falta mucho por vivir tenés mucha experiencia de vida bueno al contrario no tenés mucha experiencia de vida entonces tenés que ir como con tu pareja siempre todo con conciencia o sea si yo quiero algo con mi pareja que sea consciente y una decisión juntos si tú ya dijiste no es no y la otra persona lo tiene que entender si tu pareja ya te dijo que no es no y también lo tienes que entender esto en el ámbito sexual conductual comportamental en donde sea que estén si hay conciencia de ambos todo va a estar bien si no entonces tienes que salir de esa relación porque si te pegan si te abusan si siempre que tú quieres hablar de algo te voltean la tortilla y no te dejan hablar siempre es como no es que tú siempre tienes la culpa esa persona tiene posibles rasgos narcisistas por ejemplo que son como yo no voy a reconocer mi error sino que siempre voy a voltear las cosas para que tú tengas la culpa y para que tú te hagas responsable de lo que está pasando personas que son extremadamente celosas que no te dejan salir que te dicen cómo vestirte personas que te exigen que les estés diciendo a cada rato dónde estás o sea obviamente es bueno platicar con tu pareja voy a hacer esto voy a ir a esto o platicamos en la noche y te cuento mi día pero aparte es exigir decir tangiblemente me tienes que avisar si vas al baño a la una de la tarde a la una y cinco y a la una y seis ya terminaste de orinar y a las y siete ya te estás limpiando o sea no a los extremos y entonces si tienes un rango entre los 15 y 18 años tómatelo con calma se encuentra para que tu relación sea tranquila porque estás pequeño entonces puede que tu relación vaya avanzando y evolucionando y ese es otro punto al que quiero llegar todas las personas vamos cambiando entonces no podemos esperar que los mismos acuerdos que hicimos al inicio con mi pareja dentro de cinco años sean los mismos porque dentro de cinco años yo no soy la misma persona yo no soy la misma persona que ayer no soy la misma persona que fui hace un mes siempre voy a cambiar y entonces yo tengo que decirle a mi pareja en esas cosas que estoy cambiando cómo voy en esas cuestiones en las que por ejemplo yo en mis esquemas de depresión he mejorado muchísimo ya sé cuándo voy a entrar en un esquema depresivo ya sé qué hacer cuando me estoy pensando a sentir un poco mal siempre le hablo a mi psicóloga mi psiquiatra y entonces ya lo manejo mejor entonces siento que ese punto ya lo supré ahora me pasa que como estoy trabajando bastante me encanta mi trabajo he tenido que aprender a separarme un poco del trabajo y dedicarme un poco más de tiempo a mí como soy una persona que le gusta mucho su trabajo generalmente está muy metida en eso y eso me ha llevado a tener problemas de pareja a veces porque no le estoy dedicando el suficientemente tiempo hablando de que también yo soy foránea y no siempre estoy donde está mi novio porque somos de ciudades distintas entonces eso también a veces alarga un poco el proceso de acompañamiento entonces hemos tenido que replantearnos los objetivos que nos pusimos hace cinco años por ejemplo que era como estar juntos pasarla bien y así ahora es como bueno estamos enfocados en nuestro trabajo tenemos que también ponernos en la agenda o sea él y yo ya tenemos un acuerdo de que vamos a tener esta agenda en donde todas las noches en un día definido o puede ser cualquier día no somos tan estrictos nos vamos a ver por FaceTime vamos a cocinar vamos a hacer diferentes cosas para que sintamos que estamos como separados pero juntos para así decirlo entonces como yo voy evolucionando y mi pareja va evolucionando yo le tengo que preguntar cómo va su evolución también o sea es como mira te he visto que has cambiado he visto que estás mejorando quisiera que platiquemos cómo va la relación a dónde queremos llegar cómo es que nos estamos sintiendo a dónde cuáles son los puntos en los que estamos débiles por ejemplo que mi novio era este punto en el que no pasamos mucho tiempo juntos porque estamos en ciudades diferentes y para hacerlo entonces ahora hablemos más por FaceTime como ese tipo de cositas entonces en pro de eso yo sí tengo que saber que las personas evolucionan y van cambiando incluso si tomo otro trabajo o si me dedico a otra cosa pues mi pareja también tiene que saber y tengo que involucrarla en eso porque al final es la persona que más pasa tiempo conmigo entonces en pro de eso definir objetivos es una muy buena estrategia si tú estás en pareja e irlos cambiando porque tu pareja va a evolucionar tú también vas a cambiar y eso es un proceso normal y cada vez que uno evoluciona y cambia habla con la pareja para ver si se siguen enamorando si se siguen gustando también es como en esta nueva fase de rev como él me puede enamorar y como yo lo puedo enamorar a él porque el nene también va cambiando según lo que va haciendo y nos vamos haciendo mejores personas o a veces también vamos tocando puntos débiles y no es que nos hagamos peores personas sino que hay cosas cuando la vida se ponen difíciles que no siempre sabemos cómo manejar y que es difícil entonces si tú miras que tu relación va caminando bien tú miras que tus relaciones van que tu relación poco a poco va avanzando y todo pues está excelente y solo tener en cuenta cómo voy yo evolucionando y cómo va él evolucionando pero siempre priorizándome a mí o sea mi relación es una parte importante es uno de los pilares en mi vida pero yo me preocupo por mí yo cuido por mí y así también me evito las autoexigencias a mi pareja así también me evito el que la persona tenga que estar siempre pendiente de mí porque pues yo tengo que darme esa atención a mí primero tampoco es que la otra persona va a ser culera e indiferente porque tampoco va pero en pro de eso sí y cuando ya va avanzando la relación y es buena y todo pues esos objetivos y esas evoluciones nos van acompañando pero qué pasa cuando yo decido terminar una relación cuando yo decido terminar una relación yo siempre he pensado que tenemos que tener una última conversación sí y ese espacio es el espacio perfecto para volver a picar y volver a caer en la trampa del falso amor dependiente o dicho de otra manera de volver a intentarlo por enésima vez sí todo esto lo estoy leyendo aquí porque lo estoy sacando de un artículo de un libro que leí de psicología obvio porque o sea yo les estoy dando toda esta información y siempre que saco un podcast es fundamentado o sea no es algo que yo me estoy inventando sino tiene evidencia científica o sea psicología ya una vez uno habla una última vez con esa persona y prolonga esa situación lo que termina pasando es que yo empiezo a convencerme de las cosas buenas que tenía para seguir con esa persona antes de yo llegar a tener esa última conversación con esa persona a la que le estoy terminando es importante definir por qué yo lo había hecho y las cosas en las que a mí de verdad no me gustaban y me hicieron tomar la decisión dura de separarme de esa persona en pro de mi mejora y de la otra entonces siempre va a haber cierta incertidumbre cuando uno termina con alguien siempre van a haber preguntas que no se aclaran fácilmente porque a veces terminamos de una forma muy abrupta a veces terminamos de una forma que no queremos y a veces logramos terminar bien cuando no logramos terminar bien hay mucha incertidumbre porque hay muchas preguntas que se quedan abiertas pero tú no tienes por qué empezar a suponer si está bien que tengas esas preguntas está bien que te querrás desahogar de todas esas preguntas y lo mejor y lo ideal en este punto es que si puedas escribirlas para desahogarte pero aunque le preguntes a la otra persona estas cosas que son incertidumbre o sea no va a ser que regreses y no vas a estar más feliz con la respuesta porque ninguna respuesta es buena cuando igual yo decidí terminar esa relación entonces en ese espacio obviamente motivado por la incertidumbre y la necesidad imperiosa de querer aclarar las cosas yo me voy a llenar de vulnerabilidad y la otra parte puede aprovechar el momento para lanzar respuestas que sabe que tú necesitas escuchar y volver a manipularte eso pasa en muchas relaciones abusivas cuando yo ya logré terminar una relación cuando yo logré terminar esa relación y tengo esa última conversación y le empiezo a hacer estas preguntas y estas dudas a mi pareja él sabe perfectamente qué decirme porque quiere que yo regrese con él obviamente hablando si la otra persona se niega a terminar la relación de alguna u otra forma entonces por eso te digo que esas dudas te las tienes que quedar para ti o sea tú puedes agradecerle a la otra persona por haber estado contigo llegar a un acuerdo en el que van a terminar y si tenían cosas compartidas cómo se las van a dividir pero es mejor que te quedes con esas preguntas porque la persona también en esta forma de querer tenerte todavía en su vida puede manipular la información y eso no es algo que nos convenga definitivamente entonces mi consejo es que no quedas en esa trampa si rompiste esa relación fue por algo y recuerda que tener una lista de los costos a largo plazo que no te benefician a ti de eso es los primeros meses de duelo te va a servir mucho entonces tener esa lista en la que tú te plantaste y dijiste no yo ya no quiero seguir con esta relación a mí esta relación ya no me conviene por muchas cosas los primeros meses del duelo que son los meses mucho más difíciles te va a servir un montón para recordarte el por qué no tienes que volver a hablar con esa persona y siempre recomiendo mucho el contacto cero al inicio que es como si ver la forma en la que no tengas contacto con esa persona que no le vas a estar hablando que no te va a estar buscando no frecuentar los mismos lugares a los que él va por ejemplo si comparten amigos en común pues tal vez turnarse en algunos eventos que tú sabes que él definitivamente no va a ir o quedar con otros amigos o hacer más amigos también para no estarlo viendo porque hay que tener los motivos muy presentes entonces volver de nuevo solo hace que el problema se haga más grande de lo que ya es a mí me pasó en mis relaciones pasadas que yo estoy ahorita en una relación muy sana pero también ha costado trabajo o sea tengo una relación muy sana porque yo sí me siento a tener esas conversaciones que son incómodas sea de dinero de relaciones personales que tenemos con los demás de amistades de nuestra propia relación o sea sí me siento y prefiero pasar un rato de incomodidad porque soy muy franca generalmente a estarlo tapando y minimizando y no diciendo las cosas y mi pareja es igual entonces tienen que decir las cosas pero en este caso cuando yo rompí con alguien volver de nuevo solo va a hacer que cada vez se acumulen más cosas si yo estoy en una relación abusiva y él me promete que va a cambiar pero realmente no va a cambiar y dice que va al psicólogo pero en realidad no va al psicólogo solo se va haciendo más grande porque tenemos que recordar que conforme más estamos en una relación también más nos acostumbramos y más confianza hay y entre más confianza hay en una relación más abusiva se puede volver la persona porque ya no quiere tanto quedar bien contigo como en esa luna de miel cuando iniciamos sino realmente iris ya estás viendo a la persona tal y como es entonces estas son algunas preguntas que puedes hacerte cuando sientas ganas de volver con tu ex y las tengo aquí apuntadas que es vuelvo porque realmente echo de menos a mi ex o la idea que tengo de mi ex porque a veces tenemos una idea súper idealizada las personas de lo que son o de lo que vivimos o de los momentos que podemos vivir pero para eso tenemos que regresar al presente y en conciencia y ver si realmente es por eso número dos quiero volver a la relación porque echo de menos a mi expareja o echo de menos los momentos positivos para cerrar este ciclo de los momentos positivos tú puedes hacer imágenes recortes pintar dibujar bailar pero siempre recordar que esos momentos positivos que viviste con esa persona también los vas a poder tener con cualquier otra incluso contigo mismo entonces eso es súper importante tomar en cuenta número tres esos momentos positivos podrán volver a tenerlos con otra persona en un futuro cuando me encuentre mejor y haya superado la ruptura sí la respuesta es estos momentos positivos si los vas a poder volver a tener con otra persona en un futuro si tú te lo permitís entonces súper importante cuatro puede mi juicio sobre la relación esté condicionado por la negación a sentir el dolor que implica la pérdida perder a alguien siempre va a oler muchísimo sea en un duelo sea porque alguien me dejó falleció rompí con una amistad siempre va a doler mucho o sea siempre duele mucho porque el cerebro se acostumbra tú te acostumbras liberas oxitocina cada vez que estás con la persona que amás y luego se va y el cerebro es como ¿dónde está mi oxitocina? entonces es como yo de verdad quiero regresar o este dolor me está sobreganando un tiempo y por eso es que quiero volver de ahí cinco regresaría con mi ex por costumbre qué cosas compartían juntos y qué cosas no compartían juntos yo siempre he pensado que uno tiene que tener tiempo para uno a mí siempre me ha gustado pensar que algún día voy a ir al gimnasio con mi pareja pero me gusta mucho ir sola también y gracias a Dios a mi novio le gusta hacer bici entonces ese es un ejemplo eso nos gusta hacerlo separados que él vaya a hacer bici de vez en cuando yo a veces lo he acompañado pero la última vez me caí así que ya no lo voy a acompañar perdón huevo y yo voy al gimnasio sola entonces así también no es que te estés evitando la costumbre sino que tú también tienes que hacer cosas sin tu pareja tienes que hacer cosas solita para que no te gane la costumbre cuando termines con alguien de ahí también tengo alguna prueba real de que la relación vaya a cambiar o es más la ilusión de que cambie lo que siento cuando nos prometen que van a ir a terapia girls a menos que él ya lleve seis meses yendo a terapia no le crean ok después siete realmente quiero volver con mi ex o esta decisión puede estar motivada solo porque tengo miedo a la soledad y no encontrar a alguien que me vuelva a hacer feliz aquí tienes que recordar que tu felicidad no depende de absolutamente nadie si no depende de nadie tu felicidad pero siempre va a haber alguien que nos puede hacer más feliz eso no quiere decir que tu pareja ahorita no te esté haciendo lo suficientemente feliz y que vaya a venir alguien que te puede hacer más feliz pero tú siempre te puedes hacer feliz a ti misma todos los días y entonces depender de alguien más es algo triste y es algo que tienes que tomar en cuenta como de verdad necesito depender de alguien o es algo que me puedo dar a mí misma nueve ¿ha cambiado algo para que decida darle otra oportunidad a la relación? cosas tangibles no ilusión ¿qué cosas sí hizo? ¿qué cosas no hizo? ¿qué cosas le pediste y nunca cambió? y las cosas que pediste y nunca cambiaron jamás van a cambiar girl jamás van a cambiar van a ser las mismas y esa persona no cambió desde la primera vez que lo hizo jamás va a cambiar porque para querer cambiar yo tengo que querer cambiar no nadie o sea a mí nadie me puede hacer cambiar de opinión a menos que yo quiera genuinamente cambiar de opinión ok súper importante diez ¿para qué querría volver con mi expareja? ¿hay algo que no logré terminar con mi expareja por el que quiero volver? ¿realmente qué es lo que está detrás de eso? ¿a dónde me va a llevar? te lo dejo ahí y la última es posible que eche de menos los planes que hacíamos juntos que a mi expareja eso le pasa a mucha gente que tiene amigos en común con su pareja que es como yo realmente no sé si extraño a mi pareja o extraño los círculos a los que iba de amigos con mi pareja más cuando se comparten los amigos entonces esa es una buena oportunidad para decir bueno no sentirme sola para sentirme acompañada para sentirme cada vez mejor para estar tranquila y hacer esos planes solita ¿sí? no necesito a mi pareja para hacer planes entonces cuando tu ex vuelva recordá cómo te hace sentir cuando se va a veces cuando alguien vuelve es la emoción y la exotocina otra vez en el cerebro de sí regresó pero ¿cómo me voy a sentir cuando otra vez se vaya? porque eventualmente se va a ir entonces esta se llama la trampa de la anestesia emocional que es como ay ya deje de sentir dolor porque él regresó pero recuerda que eventualmente va a volver a hacer lo mismo y eventualmente se va a volver a ir y eventualmente cómo te vas a volver a sentir cuando se vaya ¿sí? entonces según Volvi el tipo de vínculo emocional que tuviste con tus padres o tus cuidadores primarios tiene una gran influencia en tus relaciones de adulto y sí o sea realmente el que yo ahorita en este momento tenga una relación muy codependiente era porque mis papás quizá no me ponían mucha atención o no me ayudaban lo suficiente o yo no me sentía la persona más especial porque siempre vivía mucha perfección y autoexigencia entonces el sistema de apego es lo que se activa en situaciones de amenaza ¿sí? en situaciones en las que un niño por ejemplo no no se conoce o no le proporcionan seguridad al momento que la persona mi ex por ejemplo quiera regresar pues se va a activar ese tipo de apego entonces aquí es donde yo tengo que trabajar en tener un apego seguro porque si no se va a terminar desarrollando en un apego ansioso evasivo evitativo u desorganizado que es esa parte en donde el apego seguro es esta parte donde yo sé que mi pareja quizá no me responde pero sé que está trabajando sé que está haciendo algo sé que no lo está haciendo porque de verdad no me quiere o no me ama que cuando se traduce a mi pareja no me contesta siento mucha ansiedad no sé qué está haciendo fijo ya me odia fijo me va a dejar fijo estoy pensando que soy la peor fijo ya le gustó alguien más podríamos calificarlo como apego ansioso de ello estuve un poco ambivalente entre apego evasivo y evitativo que era esto como ah no me vas a llamar perfecto te hago la ley del hielo un mes una semana un día entero y en el violentómetro el hacer la ley del hielo es algo muy fuerte incluso en padres cuando los papás nos dicen la ley del hielo es una de las formas de violencia más feas que existe y una de las que están más altas en el nivel del violentómetro y luego el desorganizado entonces a qué se atribuye cada tipo de apego es según la relación que iba a tener en la infancia entonces por ejemplo el apego seguro se asocia al sentimiento de que los padres son una base estable en la que poder confiar los padres de niños que crecen con un apego seguro responden ante las necesidades afectivas de su hijo y son percibidos por ellos como personas refugio ningún niño con apego seguro tiene miedo de ser abandonado por sus padres porque de alguna manera sabe que eso no puede ocurrir el apego seguro permite al niño explorar conocer el mundo y relacionarse con otras personas bajo la tranquilidad de sentir que la persona con quien tiene ese vínculo de apego y a quien considera esa persona refugio va a estar ahí para protegerlo siempre de lo contrario si no pasa esto pues entonces empiezo a generar el otro tipo de apego pero estos son algunos checks que tienes que tener para saber si tienes apego seguro que es te resulta fácil mostrarte cariñoso disfrutar la intimidad sin preocuparte en exceso por la relación te sentís en confianza y cómodo estando en pareja te gusta compartir tiempo con tu pareja te sentís correspondido en el amor y la relación no te genera incomodidad afrontar los conflictos emocionales sabes comunicar tus sentimientos no tienes miedo al abandono te acercas a otros cuando necesitas apoyo y puedes ser una persona empática ahora características del apego ansioso las relaciones de pareja tienden a consumir buena parte de tu energía emocional te sueles preocupar constantemente por la relación lo que hace el mundo que dependa todo en tu relación tema es que la persona con la que estás no tenga las mismas expectativas que tú en la relación y eso te genera miedo al abandono lo que te hace desarrollar una excesiva atención a los pequeños detalles como los cambios de humor gestos y comportamientos de tu pareja incluyes muy bien las actitudes de los demás pero en tu interpretación de las cosas te sueles tomar como algo personal y eso es algo que te pierde porque te hace enfadar con facilidad además tienes una gran dificultad para controlar tus impulsos y sueles liriarla fácilmente aunque luego te repintas y te sintas culpable 5 a menudo te descubrís buscando problemas donde no los hay 6 posees una enorme empatía y suelen ser perfiles super empáticos de que si la persona te dejó plantada tú le vas a decir ay no pasa nada con tal de que esté contigo tenés mucha facilidad para imitar y siempre estás buscando intimidad emocional incluso si la otra persona aún no está lista a veces eso te hace creer que la pareja no te ama como debería hacerlo solo porque no se siente en su totalidad disponible emocionalmente solo porque tú siempre estás buscando que esté disponible luego te sentís desgraciado cuando no tenés pareja o sea me siento como que solo es que esto es en base a un artículo español por eso es que está esas palabras te cuesta mucho dejar una relación sufrís mucho ante una ruptura tu anhelo de crear vínculos estrechos en ocasiones aleja tus pretendientes o parejas dependes mucho de la aprobación soles idealizar a tu pareja soles dejar que los demás marquen el ritmo de la relación durante una discusión necesitas resolver el conflicto con inmediatez y no puedes acostarte tranquilo por la noche si tu pareja o tú están enfadados si tu pareja te proporciona grandes dosis de atención tranquilidad y seguridad dejas todas las preocupaciones y te sentís a gusto y tendés a la codependencia ahora nos vamos a ir a los checks del apego vacío y evitativo suele ser una persona distante y fría aunque no temes el compromiso te agrada la intimidad con tu pareja pero no te gusta hacerlo en exceso te parece incómodo estar emocionalmente muy unido las personas que te rodean a menudo se quejan de que sueles estar distante te cuesta mucho expresar tus emociones hablar de emociones expectativas te resulta súper complicado puedes llegar a querer mucho a alguien pero no es tu prioridad las relaciones de pareja no te generan mucha preocupación y si alguna te sale mal pues no lo lamentas mucho te cuesta mucho generar intimidad afectiva si te rechazan o te hacen daño te sueles alejar sin pedir explicación ni nada solo es como me voy sueles idealizar a tus exparejas obviamente como bueno esta pareja era lo mejor que tenía pero como ya la perdí no voy a tener a nadie más y obviamente el desapego organizado que es tus relaciones son de amor y odio tus reacciones ante los conflictos son muy explosivas tus relaciones son por lo general muy conflictivas y dramáticas e inestables tienes muchísimo miedo a que te hagan daño a veces parece que no tienes conexión entre lo que haces y lo que sentís y por un lado puedes tener miedo a ser abandonado pero te cuesta tener intimidad con la persona con la que estás entonces obviamente es de aprovechar este espacio para también explicar que el apego vacío a veces puede confundirse con un perfil narcisista pero son dos cosas que se consideran pertenecientes a diferentes aspectos y entonces las personas con perfil narcisista suelen tener un apego tipo evasivo aunque también pueden encontrar personas evasivas sin carácter narcisista porque no es no es una ley como tal entonces en conocimiento de esto tú ya puedes ir a terapia y trabajar este tipo de apego que tengas para tener unas mejores relaciones nos vemos en el próximo episodio de Hotel Reconectando Podcast te mando un beso en tu cuerpo adiós chao Chau 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 ¡Gracias!